Algo que estaba pasando Extraño la claridad Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Voy extrañándote todos los días Voy recordándote toda la vida De pronto llego el silencio De pronto la oscuridad De pronto mis manos crían Y va creciendo la soledad Y solo el latido del tiempo Me decías nunca más Lléname de luz el alma Extraño la claridad Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Voy extrañándote todos los días Voy recordándote toda la vida Lléname de luz el alma Extraño la claridad Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Lléname de luz el alma Extraño la claridad Aquella que tú me dabas Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Lléname de luz el alma Extraño la claridad Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Al despertar Al despertar Lléname de luz el alma Extraño la claridad Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar No 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 No